¿Cómo se organizaron después de la situación esa? Nosotros veníamos trabajando en función de que teníamos una obra dentro de la escuela y teníamos que dar clases con esa situación. Y veníamos de muchas reuniones con las familias y con la comunidad. Era muy difícil pensar cómo hacer para que los niños, porque nosotros demandábamos constantemente que había riesgo para los niños sobre todo y riesgo para nosotros los docentes. La verdad que con los docentes yo en mi caso, digo, no hablo por todos, era como bastante inconsciente porque solo pensábamos en las niñas. Y realmente cuando pasa lo de Silvia nos dimos cuenta, fuertemente, fue un golpe muy duro porque nos dimos cuenta que nosotros también estábamos en riesgo, que no eran solamente las niñas quienes estaban en riesgo. Pero bueno, esta cosa que te agarra como docente de proteger al más débil, que en ese caso para nosotros eran los niñas, era sobre ellos que demandábamos que no estaban dadas las condiciones para dar clases de esa manera, pero tampoco podíamos suspender las clases eternamente. Entonces era un conflicto importante. En ese marco es que se da lo de Silvia. Y yo recuerdo el día de lo de Silvia porque Silvia estaba en estas salidas de los viernes y nuestra escuela salía ese mismo día con la 197. El profe nuestro de Educación Física se juntaba con la escuela 197 y salía. Nos enteramos porque justamente nos dicen, se suspende la salida porque hubo un accidente con la profesora de la 197 con quien teníamos que salir y nos dicen esto de que le había entrado un alambre de la construcción en el ojo. Bueno, fue un impacto muy fuerte. Salimos todos en ese momento, primero a ver cómo estaba Silvia, que era la preocupación. Yo a Silvia la conocía de verla en las marchas. Con Silvia hablábamos de cuando nos encontrábamos en las marchas de Aten y hablaba, estaba muy preocupada ella en ese momento por, justamente por estas demandas del barrio, que los niños tuvieran un lugar donde hacer actividades físicas. Entonces ella tenía un proyecto, porque al lado está la cancha de fútbol de Villa Zeferino, de un proyecto de que esa calle, que en realidad no era muy transitada, se ampliara para que sea patio de la escuela. Eso me acuerdo haberlo charlado en unas marchas anteriores con Silvia, de ahí la conocía, y cuando nos enteramos del accidente enseguida nos fuimos al hospital a ver cómo estaba, a acompañar a las compañeras de Silvia, que eran compañeras nuestras, que nos veíamos todo el tiempo en la calle. Y bueno, esa fue la primera forma de acompañamiento. Y después salir a la calle a pelear y a seguir insistiendo que no estaban dadas las condiciones para dar clases. Lo que pasa en ese momento, que fue muy fuerte, fue que al director de la escuela le plantean que él debería haber dejado de dar clases, él debería haber suspendido las clases. Nosotros teníamos el mismo conflicto en la 198. Y cuando se lo planteábamos a la dirección, desde arriba, desde el CPL, les decían que no. Bueno, entonces, cuando llega el momento de que sucede el accidente, ahí le dicen, ay, pero usted debería haber decidido, ¿no? Y esto decíamos nosotros en la escuela. Bueno, ¿cómo el consejo te deja solo cuando suceden las cosas como sucedió lo de Silvia, no? Así que bueno, después salimos a la calle a pedir que haya justicia por Silvia, que se averigüe quiénes eran los responsables. Y bueno, ahí fue la marcha hacia la casa de Cielo Crestía, que en ese momento era la presidenta del Consejo de Educación. Y bueno, se hizo una permanencia en ese momento con velas, había una gran tristeza, una consternación muy fuerte, un dolor tremendo. La escuela quedó muy dañada, los estudiantes quedaron dañados, sus alumnos, sus alumnes estaban muy tristes, una tristeza muy grande. Y la verdad es que nos sorprendió a todos porque, como te decía, nosotros creíamos que le podía pasar a las niñas, no que nos podía pasar a nosotras. Y eso fue muy fuerte, fue como darnos cuenta que también estábamos en riesgo, ¿no? Gracias.